Para que los más pequeños puedan preparar sus platos favoritos y sentirse como auténticos chefs, en este briconsejo os sugerimos la creación de una sencilla cocina de juguete partiendo de una vieja mesita de noche. Empezaremos marcando en la encimera un círculo del diámetro adecuado para alojar el bol que hará de fregadero. Para realizar este trabajo utilizaremos un compás. A continuación hacemos el orificio para el grifo y perforamos un par de agujeros en el interior del dibujo. Con la sierra de calar y una hoja para madera vaciamos el círculo. Después de retirar los tiradores le ponemos al primer cajón una imagen de los mandos y el reloj. Luego montamos el frente del horno pegando el simulador en un tablero de DM y atornillando uno de los tiradores que hemos quitado antes. Una vez que lo hayamos fijado en los cajones ponemos tanto el grifo como el cuenco, anulamos el primer cajón y colocamos los fuegos que no son más que unos cedes que pegaremos con cola caliente. Por último ponemos unos tapones con arandelas y tirafondos a modo de mandos para el horno. Ya tenemos la cocinita de juguete lista para su uso. Un juego divertido, entretenido con el que promoveremos la imaginación de nuestros hijos que tanto les gusta imitarnos.